Hola, el día de hoy voy a hablarles un poco de una noticia muy grave que tiene que ver con Paraguay, este país que no mencionamos demasiado en este canal y tampoco se menciona mucho en otros canales y que vamos a hablar más a futuro porque están saliendo noticias interesantes de ese país y además es un mercado que no se explota demasiado, no se menciona mucho. Pero el día de hoy lamentablemente cubrimos una noticia negativa y que creo que es un hecho grave que hay que tomar en cuenta porque es parte de una tendencia que puede ser que se empiece a replicar en otros países y que es bastante grave porque es el surgimiento de guerrillas marxistas en distintos países. En el caso de Paraguay hablamos por supuesto del llamado ejército del pueblo paraguayo que actualmente tiene secuestrado al ex vicepresidente de ese país. Todo eso lo vamos a ver con más detalle a continuación, pero antes quisiera agradecer al suscriptor Corsario Rojo que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias Corsario, te lo agradezco mucho, es gracias a aportes como el tuyo y de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow como lo hizo Corsario o por criptomonedas o tal vez un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió y quién lo organizó? Lo que ocurrió es que se secuestró al ex vicepresidente paraguay Oscar Deniz y que básicamente se le tomó a él junto a un trabajador que afortunadamente ya fue liberado y como un rehén. Este grupo llamado el Ejército del Pueblo Paraguayo está originado en el año 2008, se estima que hay entre 80 y 100 miembros al menos, pero que estos van al alza y al parecer tiene cierta inspiración por parte de las guerrillas como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, a la vez que recibe también personas que van a pelear en Paraguay, empujando a estas ideales más marxistas, por parte de argentinos. Hay una presencia importante de argentinos de extrema izquierda también peleando en Paraguay. Una situación bastante compleja. Hicieron el rapto de este ex vicepresidente, que es una manera bastante fuerte de demostrar un poco sus tendencias. Ya han sido bastante violentos porque como dice aquí, el Ejército del Pueblo Paraguayo amenazó con ejecutar al político de 74 años que fue raptado junto a un trabajador, que como vemos aquí afortunadamente ya fue liberado. El hecho impactó a Uruguay, aunque la organización ya tiene varios en su historial. Algunos como el de la hija del ex presidente Raúl Cubas terminaron con víctimas fatales. Entonces ya han raptado personas, ya han asesinado personas, son un grupo terrorista guerrillero en Paraguay marxista. Una situación compleja. Y lo que se ha visto es que el gobierno paraguayo ha llamado y se le han ofrecido expertos por parte de Colombia y también por el gobierno Bolsonaro en Brasil, que ambos países tienen experiencias bastante extensas luchando contra guerrillas, particularmente guerrillas marxistas. En el caso de Colombia tiene el caso de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los que también se han extendido a Venezuela, apoyados por el régimen de Maduro. Mientras que en el caso de Brasil también han tenido que lidiar con grupos de extrema izquierda y Bolsonaro afortunadamente ha dado su apoyo también a Paraguay para dar con esta situación, lo que ha logrado mejorar también la relación entre Paraguay y el gobierno de Bolsonaro. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchos dicen, muchos piensan que todos estos conflictos ideológicos entre lo que es capitalismo y lo que sería el marxismo entre la extrema izquierda y la derecha son cosas del pasado, que cosas como las guerrillas, cosas como las peleas ideológicas son cosas que han quedado atrás después de que se cayó la Unión Soviética. Pero eso no puede estar más lejos de la realidad, porque haya acabado la Guerra Fría. No significa que todos los que eran marxistas desaparecieron y los que empujaban esa ideología radical. No significa tampoco que los que empujaban el libre mercado hayan desaparecido tampoco. No, simplemente ese conflicto ideológico tomó nuevas formas y en otras maneras las cosas no han cambiado. Porque esta nueva guerrilla, el ejército del pueblo paraguayo, no es una cosa que viene desde la época de la Guerra Fría. Nació el año 2008 y está creciendo y está enfrentándose justamente al ejército de Paraguay, raptando políticos, asesinando personas, realizando actos terroristas y van voluntarios a luchar por este grupo marxista desde Argentina. Tanto así que hay bastantes miembros de este grupo que son argentinos. ¿Y por qué esto es peligroso? Porque yo sé que muchos quieren decir que las cosas cambian, pero no es así. En distintos países estamos viendo el surgimiento en Latinoamérica de este tipo de agrupaciones. En Chile tenemos a la coordinadora Arauco Mayeco haciendo actos terroristas en la canina y en la región del Bío Bío. En Argentina también están empezando a aparecer grupos violentos usualmente asociados a la causa indigenista Mapuche, grupos etnonacionalistas. En Paraguay surgió el año 2008 el ejército del pueblo paraguayo. En Colombia está la FARC y está el ejército de liberación nacional. En Perú el sendero luminoso fue exterminado, pero se le está intentando rehabilitar y hay ciertos remanentes en el norte de ese país. Y Venezuela, para qué decirlo, apoya en muchos casos este tipo de grupos. Entonces es una situación peligrosa porque parece ser que grupos de extrema izquierda están volviendo a tomar lo que llaman la vía armada hacia el socialismo. Y es muy complejo. Hay que condenar todos estos hechos de violencia. Están mal. Y me parece que la mejor manera de resolver esto es como lo hizo Perú con sendero luminoso. ¿Qué es lo que hizo? Se aplicaron sanciones bastante duras y fueron bastante duros con eso, pero también lo que se hizo fue que en la zona del norte de ese país se le permitió a los habitantes locales, y eso lo mismo ha pasado en México y en parte en Colombia, particularmente en Colombia, acceder a tenencia de armas. Si no me fue en Colombia, donde la tenencia de armas, al igual que en parte en Perú, por parte de los habitantes locales, permitió luchar y responder ante estas situaciones. Porque después el Estado no es capaz de responder a estas situaciones, pero los habitantes locales de un territorio, claro que lo son. Y no es que uno esté empujando el conflicto con otras cosas, sino permitir que las personas ejerzan su legítimo derecho a defenderse, el legítimo derecho a la defensa. Entonces esto es muy importante, una situación muy grave y que lamentablemente no se habla lo suficiente porque casi pareciera ser que todos olvidáramos que Paraguay existe porque nunca se habla de él. Se habla de Uruguay, de Argentina, de Perú, hasta Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y de Sudamérica como que Paraguay pasa desapercibido. Pero vamos a cubrir más noticias de ese país en este canal y vamos a mostrar la situación que se da ahí, porque están tomando algunas decisiones interesantes a nivel gubernamental, de reducción de Estado, bajas de impuestos y por otro lado, bueno, lamentablemente están con estas guerrillas desde el año 2008. De todas maneras recuerden que ustedes pueden recomendar alguna noticia, algún tema, cualquier cosa, abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.